Cuando su esposo perdió la vida, para su familia todo cambió radicalmente. Ahora, Mariana Valencia Calderón tiene que mantener a sus cinco hijos y aunque acepta que semanalmente la apoyan los directivos del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos, Tramos, Construcciones Federales y Conexos de la República Mexicana, al que pertenecía su pareja, ya nada es igual. A cuatro meses de la muerte del obrero Antonio Gómez Salaya, quien fuera arrollado por un vehículo durante un enfrentamiento de sindicatos, la alianza sindical y el grupo que preside Esteban Lendechi, la viuda, exige justicia y pide un alto a la violencia entre gremios sindicales, ya que esto es causa de daños y desgracias. Como le digo yo a veces, yo a veces mi temor aquí es por mis niños porque pues uno no puede salir tampoco así confiadamente que no sé que ya de mañana a mis hijos les vaya a pasar algo. O sea, ese es mi temor que yo tengo pues porque, o era el temor que yo tenía cuando él estaba vivo porque yo se lo decía yo, fíjate en qué problema te metieron y sin tener por qué. Y mira en qué terminó todo esto. El temor que yo sentía, mira en qué terminó. Y es el mismo temor que yo sigo sintiendo por mis hijos y por mis niños. Y lo único que quiero, como digo, es que se haga justicia y que no haya violencia ya en esto porque, la verdad, no queremos que las demás personas sufran lo que nosotros sufrimimos. Mariana es una joven tabasqueña de 28 años de edad. Tiene cinco hijos, Zahir, Ramiro, Yosmir, Jesús Antonio y Jorge Leonardo, de 12, 10, 8, 4 y 2 años de edad respectivamente. Es por ellos que tiene que luchar cada día para sacarlos adelante. Entrevistada la mañana del pasado lunes en su humilde vivienda color blanco, construida de ladrillo y techo de lámina, ubicada en el ejido 10 Ordaz, señaló que los principales responsables de la muerte de su esposo son los cabecillas del grupo de Marjorie Oropesa Núñez. Dijo que luego de la muerte de su esposo ha recibido el apoyo de sus suegros, Jorge Gómez Gómez, de 50 años de edad, y Mercedes Salaya Broca, de 51. Edith Salaya Broca, tía del obrero fallecido, acongojada por el fresco recuerdo de la tragedia, expresó. ¿Cómo era él? ¿O cómo fue? Pues él, ¿qué le voy a decir? Ahora sí, pues, como ve usted aquí, es una casa humilde. Él lo que hacía era salir a buscar el sustento para sus hijos. Él de su trabajo, a su casa, a un deporte. Era todo lo que él hacía. Él no se metía con nadie. Ya así, pues, le pasó su desgracia buscando el alimento para sus hijos porque él se desesperaba cuando no tenía trabajo. Y mire qué le pasó. Entonces yo lo que también pido, pues, que se haga justicia lo más pronto que se pueda y que, pues, esto sirva de algo. Como dice, acaba de decir mi papá, que no haiga la justicia nada más para el que tenga dinero. Para el que tenga dinero. Sino, pues, también más que nada para la gente humilde que se la merece. Por su parte, el abuelo de Laura Oxiso, Sebastián Salaya, comentó. Lo mataron buscando su sustento para sus familias. Era lo más triste de la vida. Y no había justicia. Entonces, ¿qué será, pues? ¿Cómo será? No sé si es lo que les platicé del momento. Si yo no se trata, pues, es como se hace. La justicia es para el que tiene dinero. Para el pobre no hay justicia. Finalmente, la madre de Laura Oxiso, Mercedes Salaya Broca, indicó. Pues, que hagan justicia lo más pronto, porque, pues, a la verdad, él andaba buscando el pan de cada día para sus hijos. Él era su hijo único. El único que hagan. Era trabajador. Sí. ¿Ya lo habían agredido antes de ese día? Antes de eso, ya lo habían golpeado. A mi esposo también lo habían golpeado. Y a otros más muchachos también lo habían golpeado. Fertemente. ¿Y aparte los habían denunciado también? Y aparte los habían denunciado injustamente ante los ojos de Dios. ¿Y quién los denunció? ¿Sí tienen ese dato ustedes? Pues, aquel que lo había denunciado era el señor Benigno Cruz. ¿Colitas? Colas. Pero, ¿realmente ellos habían sido los golpeados, los agredidos? Ellos habían sido los que habían salido agraviados. Todo golpeado. Como se podrá recordar, el pasado 3 de noviembre del 2014, integrantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos, Tramos, Construcciones Federales y Conexos de la República Mexicana, encabezado por Esteban Lendici y Córdoba, se enfrentaron contra miembros de la llamada Alianza Sindical, Obreros de las Chuapas y Aguadulce. La Alianza Sindical es representada por Filadelfo Espinosa Hernández, del Sindicato de la Federación Auténtica de Trabajadores del Estado de Veracruz, Patet y Marjorie Oropesa Núñez de Aguadulce, además de los delegados Benigno Aguirre Cruz, Fermín Alejandro Correa, Felipe Ruiz Hernández, así como Elizabeth Ramos Ruiz, secretaria de la CNOP. En la reña, Antonio Gómez Salaya perdió la vida atropellado. Con información de Armando Serrano, para Presencia TV, les informó Andrés Chávez Navarro.